Música Trabajo en lo que me gusta, ejerzo la profesión sobre el hobby que fueron al comienzo los automóviles y hoy en día por supuesto son parte integral de mi oficio El sistema GPS es una herramienta de ubicación increíble que podemos encontrar en múltiples dispositivos hoy en día haciéndonos la vida definitivamente más fácil pero esta herramienta es única cuando está en un celular como el Nokia N85 que incluye la aplicación Nokia Mapas la cual cuenta con la función de navegación GPS guiada es decir por voz Ahora de vuelta a la derecha que me permite recibir instrucciones paso a paso en tiempo real sobre cómo llegar a mi destino de esta forma encuentro el lugar que yo desee en Colombia y en más de 200 países del mundo Después de 50 metros de vuelta a la izquierda Usando la aplicación Nokia Mapas puedo buscar direcciones y puntos de interés como hoteles, restaurantes, cajeros, estaciones de gasolina en Colombia y además conducir o caminar guiado por una voz que me indica el camino correcto Es perfecto y además creo que hay miles de lugares interesantísimos de Colombia que no conozco Mi Nokia N85 además gracias a la geolocalización me permite tomarme una foto en cualquier lugar y que todos mis amigos sepan donde estuve Vamos a hacer un paseo típico de domingo Para la gente que vive cerca de Bogotá vamos a ir hasta el pueblo de Guatavicta que es un pueblo histórico Está cerca de una laguna muy bonito en plena montaña Un aparato de estos para un periodista es una oficina portátil Unos alcances increíbles, puedo tomar fotos, puedo hacer videos, puedo saber exactamente donde estoy Puedo transmitirlas de una manera inmediata, puedo escribir mis informaciones Es tenerlo todo, es estar conectado, es tener la web en la palma de la mano Yo encontré Guatavicta, tú llegaste con el mapa Todos compartimos la foto, juntos vivimos la experiencia en la web